Pensábamos que conocíamos bien a Ana Brenda, pero ¿saben cuál es su secreto mejor guardado? Nada tiene que ver con el amor o con nuevos proyectos de rodaje. Un secreto, la verdad, no dejo que casi nadie vea mis playlists. Para mí, creo que casi es más factible que te dé la contraseña de mi celular que te deje ver mi playlist porque tengo gustos culposos, gustos de todos. Me encanta todo tipo de música. Y es que la música se ha convertido en algo principal para esta exitosa artista que ahora se enfrenta a un nuevo reto. Es algo totalmente nuevo para mí, es un reto partiendo de la base de que es mi primer trabajo como conductora, como host de un show de esta magnitud. Ana Brenda se refiere al programa de talentos Tu Cara Me Suena y nos confiesa que para realizar esta difícil tarea como presentadora se ha inspirado en otras conductoras con experiencia por las que siente una profunda admiración. Tengo grandes amigas que quiero y admiro que son conductoras y que les tengo mucho respeto. Gloria Calzada, que es una de mis grandes amigas, ha estado muy al pendiente. Ayer estaba platicando también con Jackie Bracamontes, que me estaba también dando muchos consejos y les decía yo, por favor, véanlo y me dicen sin filtro lo que opinen. Un detalle importante es que la labor de Ana Brenda no se ha limitado a estar frente a las cámaras, ya que durante la pandemia también se ha dedicado a la labor social. Es por eso que organizó una fundación para ofrecer alivio a los residentes del norte de México y el sur de Texas que recientemente se han visto afectados por las tormentas y las inundaciones. Hemos hecho cosas increíbles, le construimos una casa a una familia que además sirve de centro de acopio para toda una colonia. A ocho familias les dimos necesidades básicas, electrodomésticos y es algo muy bonito que alimenta el alma, sobre todo en momentos como este y que lo quiero llevar adelante y que creo que además es parte de... Me he dado cuenta que es parte muy importante de mi vida y de mi carrera porque he recibido tanto que quiero devolver bastante también. Este es el mayor ejemplo de que además de ser una mujer bella y talentosa, Ana Brenda se siente comprometida con los asuntos que afectan a la comunidad, pero con tantos atributos a su favor, quisimos conocer cómo andaba en los asuntos del corazón. Sí, fíjate que estoy en un momento muy pleno de mi vida, estoy muy feliz, creo que se nota. Quédate con Hola TV.